Un saludo para todos los hinchas del Medellín, como siempre estamos felices y estamos contentos, estamos trabajando duro, duro, tratando de hacer cada día un mejor equipo, hoy les tengo la tercera sorpresa, recuerden, ya cerramos a Caicedo, ya cerramos a Anthony Silva, hoy viene la tercera, ¿cuál es la tercera? Vamos con Didier Moreno, volante, es un volante de marcas, Selección Colombia Sur 20, con ímpetu de ganar, con ganas, metelón, ese es el nuevo jugador que tenemos para el Medellín, le damos la bienvenida, ya es parte de la casa del Medellín. Aquí te estamos esperando, el 5 comenzamos, para que vengas a meter la garra que te ha caracterizado, aquí te esperamos, un abrazo y un saludo de todos los accionistas, de los hinchas del Medellín y un feliz año de todos nosotros, un abrazo y que estén muy bien. Somos diferentes, somos poderosos.